Música Estamos en Café García que reabrió sus puertas a uno de los bares notables y por supuesto que vamos a hacer la picada La picada de Café García La famosa picada La famosa picada Vamos a hacer algunas cositas porque es larga, vamos a arrancar con algo lindo como para que aprendas Perfecto La picada tiene 6, 7 pasos, si? Y entre ellas tenemos la lengua, tenemos roquefort, tenemos queso pepato, tenemos varios fiambres, si? Lo que yo te voy a hacer es hacer algo como para emplatar y después te voy a pasar a mostrar algunos de los pasos Esta es lengua de la vinagreta, dos lenguitas, estamos El paso de la picada tenemos un paso grande que es para 4 personas y después para media picada son para un poquito menos Claro Después Para compartir Exacto Las aceitunas estas son marinadas ¿Qué significa que son? Marinadas lleva tomillo, naranja, aceite de oliva, pimienta, un poquito de laurel, de todo un poquito para que marines ¿Las aceitunas tienen alguna diferencia que sean verdes o negras? Yo nunca... Nada, una son un poquito más dulces, la otra no Ah, ok Ahí está bien o no? Ahí está bien, no, ponele dos más Si es generosa, pobre gente no va a poder comer nada Máquina tremenda Máquina tremenda Máquina de muchos años, no tiene motor, se manivela, se maneja, es una joya que ya no existen en muchos lados Vamos a agarrar un lomo embuchado, se llama, es un lomo con un estacionamiento de más o menos 6 meses, se deja rebuchar, después se saca, se deja secar y se corta Esto es así, mirá, sí, es muy bueno Esa es para tenerlo Esto para tenerlo, para hacerle presión, para que vos puedas manejar con tu mano, tranquilo Cortar Ah, mirá, ahí va haciendo cortocitos Claro, va y viene Claro, lo dejaste bien ahí al limite para... Lo dejás bien atrás, lo prolijás y cortás A ver si podés cortar alguno Claro, siempre va y viene, es el mismo movimiento Es el mismo movimiento para cortar Corta más fino, tiene varios procedimientos para cortar Ya con estos dos, podemos armar uno de los platitos que salen para la picada El roquefort tiene la característica que a la vista parece como una cosa media fuertona Una cosa fuertona, pero bueno, para mi gusto, yo creo que a mí me gusta mucho el roquefort La última vez que lo probé, que le di una oportunidad, dije, opa, ojo, no está mal Y en salsa también es muy rico Mirá En salsa para hacer cuatro quesos le da el toque especial ¿Este también lo corta? Ese cortado y le ponemos todo Con esto más o menos tenés una orientación a lo que llevábamos, lo que son las picadas A comenzar la picada original de García, de tantos años Con otra cosa que podemos hacer, si querés, te animás, era cocinar algo adentro Unas croquetas, algo frito Ah, ahora calentito, digamos Claro, esta es una de las partes, pero más los otros pasos Después ya arranca con otro paso caliente Dale, obvio, go Bueno, ahora pasamos, me dijiste, a la parte de calentitos A la segunda, a la segunda plaza de lo que es todo calentito Bueno, en la segunda parte de la picada, tenés varias cositas calentitas Tenés algóndigas, tenés croquetas de hongos Unas algóndigas marinadas Con ajo, perigil Bien condimentadas, bien ricas Tenemos unas rabas que se pasan por un sainalim Ahora te vas a hacer alguna Primero vamos a pasar a cortarlas Sí O sea, esto es así, lo compras, listo, limpio, ya se limpia Ya se limpia, se le saca la espina dorsal, se lava y después se pasa a manipularlo a cortarlo Ah, ok, bien Entonces hace una porción, más o menos de 300 gramos, es lo que se sirve Con limoncito Limón, puede ser a la provenzal, también tenemos una ración que va a la provenzal Ajo, perigil, unas papas Ya está bien, me parece que vamos a contratar para la cocina Se agranda la harina de garbanzo Tirás todo ahí Todo adentro Bien, para jornarlas Exacto ¿Esto es harina? Esto es harina de fainá Es como harina de garbanzo Es muy, queda más crocante, tiene otro color Otro colorcito Queda más crocante, quedan muy ricas Acá era, ¿no? Sí, en este de acá ¿En este? Adentro Uno Dos Ahí está ¿Dos o tres? Pone tres Sé generosa Bien Bajamos del canasto Y las tenemos Vamos a pasar a la carne Que son las albóndigas Uno de los platitos que sale con una salsa fileto Comodoro El fileto tiene, bueno, albahaca, ajos, un rico fileto Una reducción linda A su vez vamos a estar mirando Porque me dejaste la rabazola Ah, claro Claro Yo me olvidé completamente Ya están Asumí que estaban ahí Y que bueno, ya están Ya son unas bolitas Chiquititas Así Una pelotita de tenis No, de tenis De ping pong De, claro Algo parecido Sí Bueno, después se cocina la lote Ajá Sí, más o menos Nosotros las pesamos, pero Como para que vos tengas una idea Ah, claro, bueno A ver, hace tenis Ahí Más o menos Bastante bien Esta me parece que Otro de los pasos de la picada Son las croquetas Acá vas a tener mucho trabajo que hacer Un laburo impresionante Mucho trabajo Exacto Se hace lo mismo ¿Qué son? Perdón, no escuché Son croquetas ¿Croquetas de qué? Tenés croquetas de hongo Ajá Es una base de hongo Con cebolla Con un puré Cebolla de verdeo Bien condimentado Se hace una masa Se deja enfriar Y después se estira Se hacen bastoncitos Como los que ves acá Y después se empanan Como pan rallado Las croquetas ¿Así o así? No, derechitas Derechitas Así Las que estén derechitas A que no se aplasten Ahí Poné dos de cada una Y ya está Ahí está ¿Cómo dos de cada una? Ah, la mezclaste ya Ah, hice kilómetros Igual se habla de Había Solo tenía un trabajo Y la cagué Pasito sin salpicar Ahí está Y estar ahí Atentos Atentos Listo Entonces ahora Esperamos un ratín Y aquí estamos Bueno Dejo ya Gracias Walter Y llegó el momento Vamos a probar Esta picada tremenda Esto es para una persona ¿No? Para dos personas Esto es para dos personas Es el primer paso frío Estos son porotos ¿No? Tan tan Tartilla Ideal Además miren lo que es el lugar Histórico Uno de los bares notables Todo el mobiliario Es como todo antiguo Es divino Y venís acá No te puede faltar La picada histórica Acá está la que hicimos Lengua a la vinagreta Muy buena Es espectacular No puede faltar Salamito Quesito Adentro Yo le decía a Walter Que esto es Una picada Pero Es Potente Es abundante O sea que con esto Te recontra llenas Eso te la amara A la vinagreta No es tarde Es verdad ¿Y esto qué es? Berenjena al escabeche A ver, a ver, a ver Berenjena al escabeche Bueno, le mandamos de una Total Está bueno también El pionono que veo que tiene Jamón Queso Lechuga Se ve muy lindo Me gusta además porque todo es Bueno, es el plato Es el paso frío Pero está todo fresquito O sea Que no es lo mismo Frío que fresco Fresco desde el momento Eso se nota La calidad Pevinillos El primer paso Aprobadísimo Llegó el segundo paso Los calientes Acá tenemos, por ejemplo Unos buñuelos De verdura Que me encanta además La presentación O la dedicación Es lo más Vamos a probar Vamos a ver Estos son los que no fallan Tipo Buñuelito de verdura Clave Acá tenemos las rabas Chan Chan, chan Ay chicos Hace cuánto no comí unas buenas rabas Papita Albóndigas De carne Las que hicimos Las que preparamos hace un ratito Aquí están Divinamente Esperándome Para ser devoradas Que rico Te digo que me comería mil Estas son así Salchitas Envuelta en panceta Ojo Tiene un toquecito Agridulce Me gusta Las croquetas Que también hicimos Estas son de hongos Gente Están calentitas Son suaves Miren Muy buenos Yo te digo Estoy pasando bárbaro Acá divinamente Nos queda La de panceta Y estos de verdura Vamos a probar uno de estos Que son Se ven tiernos Yo estoy acá como Me encanta Me encanta Me encanta Me gusta Me gusta porque además La saldita de todos Los aderezos Está bien condimentado Es espectacular El de panceta Vamos a ver No sé cuál me gusta más De los dos Son suaves Eso es lo que decía Como que los dos Tienen su toquecito Pero son suaves Pero creo que de todo esto Lo que más me gustó Fueron Las rabas Y las albondizas de carne Porque naciste yo Claramente No, pero realmente Hace mucho No comí unas buenas rabas Es como me remonta A vacaciones Te vas a ver Pero Las rabas Me pasa eso Con limoncito Te digo Con esto Terminás igual Llenito, llenito Café García Tremendo y su picada Que No se lo pueden perder Y Super Real Food